Goza mi cumbia colombiana, zona sur, la San Francisco Pá Te di todo por amor, hasta la última canción del corazón Y hoy te vas y se apagó, tú ya no sientes más amor Tres heridas me dejó La primera me quebró, el alma en dos La segunda me secó, el corazón Y la tercera me quitó Lo poco que quedaba con vida en mi alma que ahora está vacía Dime que hice mal si te entregué mi vida Qué buena actriz que eres, era una mentira Tu sudor en mi cama, era una mentira Te olvidaré Y se me va a ir la vida en el intento Debes saberlo por dentro, me muero Si no te tengo Oye cariño, me has dejado solo triste Mentirosa Tres heridas me dejó La primera me quebró, el alma en dos La segunda me secó, el corazón Y la tercera me quitó Lo poco que quedaba con vida en mi alma que ahora está vacía Dime que hice mal si te entregué mi vida Qué buena actriz Qué buena actriz que eres, era una mentira Tu sudor en mi cama, era una mentira Te olvidaré Y se me va a ir la vida en el intento Debes saberlo por dentro, me muero Si no te tengo No, 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 no ¡Ven mí! ¡Suscríbete al canal! 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 y y ¡Gracias! 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 ¡Vete a ver! Muchas gracias, y gracias a todos. Gracias a todos, para el próximo 19 de julio vamos a entrar en el Gran Red, Vamos a vivir en la noche a Puro Palmeiras, con toda la cumbia, con todo este trilo, 19 de junio, vamos a hacer todos en EGREX, junto a las palmeiras. ¡Puro Palmeiras, con toda la cumbia, 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 con todo este trilo, 19 de junio, vamos a hacer todos en EGREX, junto a las palmeiras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La San Francisco Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Mas resulta como todas Con error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo de llorar Cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas de rosal Y mi alma está llorando Para los dos de vida La San Francisco Como decirle a ella Que ya no la quiero Como decirle a ella Que le soy sincero Tengo casa y familia Y no me arrepiento Pero fuera encontré Un amor verdadero Llevando una doble vida Me siento mal Cuando veo a mis hijos tristes Al verme llegar Y me reprochan papá No viniste a cenar Mamá está llorando No se quiere levantar Como besarla a ella Si pienso en otra Como borrar la huella De su boca Como disimular Cuando pasa frente a mí Si el corazón Se me quiere salir Mirándote a los ojos Moraría Que tienes algo nuevo Que contarte Apúrate mujer No tengas miedo Quizás para mañana Sea tarde Quizás para mañana Sea tarde Y como es ser ¿En qué lugar se enamoró De ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica El tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Todo Cariño La San Francisco Apúrate mujer Que se hace tarde Y llévate el paraguas Con si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo seré celoso De perderte Y abrígate Y abrígate Que sienta bien Ese vestido gris Sonríe Sonríe Que no supe Él te ha llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Y perdóname Si te hago Otra pregunta Y como es ser ¿En qué lugar Él se enamoró De ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica El tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué robó Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Todo Van a dar las doce Y no para de nevar Ven conmigo El fuego Ven conmigo Que la noche es larga Y no la quiero Malgazar Échame una mano Buen amigo Ella me ha dejado Cuando la quería amar Se fue como el viento De la sierra Y esta es mi primera noche Buena en soledad Ciérrame la herida Amigo Y cierra Y quiero Esa noche Quiero brandy Para entrar En calor El invierno Está rindeando Y me muero Sin su amor Y lo que no cura El tiempo Lo dormirá El alcohol Vamos a brindar Con brandy Por favor Amigo Esta noche Quiero brandy Para entrar En calor Que el invierno Está resfriando Y yo tengo frío Esta noche Quiero brandy Que se apague Mi dolor Que encienda El fuego En mí Un trago Más Para vivir Ella era mi vida Lo era todo Para mí Y se fue Cuando iba A darme Un hijo Yo esperaba Tanto De la vida Y la perdí Y hoy que ya no está Ya estoy perdido Pero una mañana Sin querer Se me escapó Encontré Su cuerpo Sin latido Y bajo su vientre Nuestro hijo Se durmió Como una paloma En su vestido Amigo Esa noche Quiero brandy Para entrarte En calor Que el invierno Está resfriando Y yo tengo frío Esa noche Quiero brandy Que se apague Mi dolor Que encienda El fuego En mí Un trago Más Para vivir Que estoy vacío Amigo Esa noche Quiero brandy Para entrar En calor Que el invierno Está resfriando Y me muero Sin su amor Y lo que no cure El tiempo Lo dormirá El alcohol Vamos a brindar Con brandy Por favor Amigo 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 No Desde zona sur Esto es La San Francisco Beto Kirosky Amigo 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 ¡Suscríbete! 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 Hazme besos. ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Así sigamos al final! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para ustedes! ¡Un aplauso! Con todo respeto Hacia los grandes referentes de este estilo La San Francisco dice Oye cariño La San Francisco va Que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina Pero que cada día aumenta su tenora Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperas a amar ¿Por qué? Que te trata como siempre soñaste Ante todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo ¿Por qué? Él solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hallé tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra detalle Que te hace temblar Nos hace sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignoraba Lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz ¿Qué es lo que haría yo Nunca te dejaré de amar? Cariño Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no es de olvidar No me pude resistir Y escuché a mi corazón Me decían su latir Que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy está cerca de mí No te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti Mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar Cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar Cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría La San Francisco Con amor a mí te voy a ir de ti Con amor a mí te voy a ir de ti Resistir y escuché a mi corazón Me decían su latir Que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Resistir y escuché a mi corazón Y hoy que estás cerca de mí No te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti Mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar Cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar Cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Porque es bonita Pero mentirosa La San Francisco Vento quiróquil Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre fue mentira Mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre fue mentira Mentirosa, mentirosa Cariño Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¿Sabes qué? Estoy loquito Por ti Cariño Baila, 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 zona azul Y eso dice Como, como Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Porque vivo enamorado de tus ojos y tu boca Ay Y de tu cuerpo bonito Eres para mí el ganador, eres para mí una diosa Te quiero salir un finito Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca Ay Y de tu cuerpo bonito Eres para mí el ganador, eres para mí una diosa Te quiero salir un finito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Música